Hola a todos que tal estáis y bienvenidos a otro nuevo vídeo más del canal de acción contra el hambre Yo soy Iván García y vengo aquí para presentaros el proyecto de 7 influencers Bueno eso si antes de nada me podéis buscar en internet, en youtube, en redes sociales como Iván García Yo soy influencer en plan que enseña lo que ve, que enseña lo que quiere Y los influencers que yo aquí hoy os voy a enseñar no tienen como objetivo crear visitas, ser famosos, no Lo que quieren es influir para que el mundo sea muchísimo mejor Son los 7 voluntarios del proyecto EU Aid Volunteers de acción contra el hambre Son unos influencers atípicos que no tienen protagonismo y es por ello que me han dado su protagonismo a mi Para que yo os cuente a vosotros sus historias Hoy os voy a presentar a Clara que está en Bogotá en un proyecto de voluntario europeo y me ha hecho muchísima gracia Un abrazo para todos los followers Claro que si Clara como los influencers de verdad, ahí te he visto Bueno vamos a ver quien es Clara Yo soy Clara, soy voluntaria de la Unión Europea en temas de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje Os traduzco un poco, Clara se ocupa de hacer un seguimiento de todos los proyectos que están activos en ese momento Y de controlar que se está trabajando de manera eficiente y de forma acorde a los principios y a las necesidades de las personas beneficiarias Y bien, ahora Clara y Rocío, su compañera, nos van a enseñar donde trabajan Aunque por poco no, porque casi les atropella un camión de camino, vamos Hola, buenos días a todos y a todas Estamos yendo caminando al trabajo Como cada día Porque nos atropellan Como cada día Menos mal que han llegado sanas y salvas y nos pueden enseñar su espacio de trabajo en el siguiente vídeo Mirad Bueno, ahora vamos de camino a las oficinas donde están todos nuestros compañeros Que son muy chéveres, aquí hay un ambiente muy bonito Y os vamos a presentar un poco el espacio donde trabajamos y al equipo Os invitamos a que conozcáis a nuestras compañeras y compañeros Aquí tenemos Nuestros paseros, aquí Joana Hola, soy la especialista en seguridad alimentaria Y siempre está pendiente de que nadie pase hambre Ni en Colombia Ni en la organización Juan Hola, mucho gusto, soy Juan José y soy el Data Manager de la Misión Colombia Es el mejor, de verdad Tenéis que ver las infografías que hace Otro de los momentos favoritos de Clara y Rocío en la oficina es el momento de comer Porque se juntan todos, tienen una cocina muy chula Y atención, porque tienen una terraza también súper chula Bueno, una de las cosas que más nos gusta de la oficina es el buen ambiente que hay a nivel laboral Y normalmente solemos venir todos a almorzar juntos Y os queríamos enseñar un poco las vistas que hay aquí en la ciudad Nuestra oficina nos permite disfrutar, como veis, de las maravillosas vistas que tiene Bogotá Aquí solemos, como decía Clara, almorzamos, subimos a tomar un cafecito Ahí incluso si tenemos que hacer alguna reunión pues la desarrollamos en este espacio de trabajo Y para terminar, ¿qué es lo que les gusta a Rocío y a Clara de este proyecto voluntario europeo? Poder viajar, poder ver los proyectos, poder conocer a la gente que los implementa Y a las personas con las cuales trabajamos Y creo que no solo a nivel profesional sino también a nivel personal Este tipo de experiencias aportan muchísimo y te ayudan a crecer Muchísimas gracias Clara por ser tan maja, por enseñarnos tan bien la experiencia que estáis pidiendo por allí Y por influir tanto en nuestras vidas Muchísimas gracias Y como habéis visto, el vídeo ha estado súper bien Así que vosotros, los que estáis viendo este vídeo Dale a like al vídeo si te ha gustado Suscríbete al canal de aquí en Contralambre si quieres ver más contenido como este Y nosotros, tú y yo, nos vemos aquí en el siguiente vídeo del proyecto 7 Influencers Adiós, adiós, adiós